En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas a otra emisión en vivo en nuestras entrevistas internacionales aquí en Conexión Rock Radio. Un gusto que ya nos estén escuchando completamente en vivo desde Tegucigalpa, capital de Honduras, para todo el resto del mundo. Y por supuesto, los que nos están escuchando a través de nuestra señal en listen to my radio.com, bienvenidos. Hoy un programa muy interesante acerca de lo que es esta banda originaria de Argentina. Y que se está prometiendo mucho dentro de lo que es la escena local e internacional. Y que hoy vamos a estar aquí compartiendo su historia, compartiendo su música. Y por supuesto, detalles muy interesantes de lo que es ya su primera producción discográfica. Y hoy vamos a estar hablando con la banda Zoster y por supuesto con su vocalista Evelyn Borchisi. Y que vamos a estar aquí conversando de los detalles muy interesantes de este trabajo discográfico que lleva por nombre Forjando Caminos. Ahí ya tenemos a Evelyn, damas y caballeros, completamente en vivo ya desde Argentina. Y por supuesto, ya bienvenidos. A veces la señal, a veces el wifi es bien inestable. Y bueno, estábamos ahí intentando, intentando, intentando. Pero bueno, ya tenemos ya a Evelyn ya con nosotros en la línea. Y por supuesto, ya de antemano, a darle la bienvenida. Evelyn, muy buenas noches allá hasta Buenos Aires. Johnny González de Conexión Rock Radio te saluda en este día. Y por supuesto, hoy en esta emisión especial vamos a estar dedicándole en nuestros espacios, por supuesto. A todo lo que es la historia, actualidad y proyectos futuros que Zoster va a realizar. Tanto en el mapa sónico en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Un honor tenerte por acá, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas muy bien por allá? Sí, está bien. Ok, ahí se escucha muy bien. Aquí tenemos amplificada nuestra señal en nuestros monitores. Así que amigos, pues vamos a estar ya iniciando lo que es esta entrevista. Y por supuesto, invitándoles a ustedes para que participen en el programa que vamos a tener canal abierto. Si quieren ahí participación, si quieren hacer participación, solo le dan clic donde dice Open Shop New Window. Y nosotros, minuto a minuto, vamos a estarlos atendiendo. Inicio el programa de esta tarde noche, felicitándoles a ustedes. Ya tenemos un nuevo trabajo discográfico y lleva por nombre Forjando Caminos, que va a salir precisamente en septiembre. Y que ya, pues, como se dice popularmente, ya solo queda esperar de que el reloj marque la hora y que ya el álbum salga a las calles. ¿Cuáles son las expectativas que tanto tú y tus compañeros de banda tienen ya en este interesante capítulo que Zoster se está marcando ya en su carrera? Bueno, por lo pronto quiero esperar que es nuestro primer trabajo discográfico. Nosotros somos una banda que tenemos muy poquito de carrera, tenemos un poquito más de un año y medio. Y bueno, obviamente con muchísimos, muchísimas ganas desde este momento de que salga la luz para compartirlo con todos ustedes. Y también, ante el trabajo que tenemos, el tema de un profesional, todo lo que hacemos, en cuanto a fecha, bien, así que, bueno, muy contentos y obviamente con muchas ansias de que ustedes se dieron. Bueno, así es, y por supuesto, pues, como lo hemos dicho, este es el primer trabajo de la banda, aunque anteriormente ya lanzaron un EP a modo de avance y que ha generado precisamente la atención de muchos, de propios y extraños, hacia lo que es la propuesta sónica que Zoster presenta. Y en buena hora, como lo hemos dicho, en buena hora de que ya la expectativa está muy alta por ustedes y que de igual manera ya solamente quedará esperar de que el álbum salga y que podamos hacer las respectivas, las respectivas ovaciones hacia ustedes y poder disfrutar y de difundir el trabajo aquí en nuestra radio. Y hablando de ello, Evelyn, nos gustaría que nos comentaras, o mejor dicho, que nos compartieras de las impresiones que ha tenido este EP llamado Destino Sin Lugar. Y, por supuesto, ¿cómo se han sentido ustedes con la respuesta, por un lado, de los fans y por otro lado, de los medios, hacia lo que es este EP? Bueno, vinimos trabajando todo este tiempo, hasta ahora, con este material, y la verdad es que es una muy linda repercusión. Bueno, a la gente le gustó, bueno, a más personas, y nada, también trabajo muy a pulmón. Nosotros, del cual hicimos también dos videos, y bueno, hasta el día de hoy sigue sonando en Spotify, en YouTube, y la gente puede acceder, hasta que, bueno, volvemos el disco. Ah, sí. Pero, tuve la experiencia porque lo grabamos muy rápido, o sea, nosotros iniciamos a componer y automáticamente empezamos a grabar y a maquetear y a hacer este, 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 como muy rápido y muy sacrificado el laburo, el trabajo. Me imagino, me gustaría, ahorita que estás mencionando estos detalles peculiares, pero a la vez interesantes, nos imaginamos que ustedes se han sentido con muchos nervios, con mucha presión de no hacer las maquetas, sino que ya grabar este EP como tal, porque definitivamente, pues, las cinco canciones que conforman este trabajo, lejos de ser maquetas, se han convertido ya en canciones que han tenido bastante difusión, bastante pegue, y por otro lado, que a la persona que escucha por primera vez lo que es la propuesta musical de Zoster, literalmente se queda enganchado. Entonces, por esa razón te quería preguntar, si ustedes en el proceso de grabación se sentían con esa presión, con los nervios, o ustedes ya estaban ya ambientados a lo que iba a suceder en este proceso. No, nosotros siempre tratamos de ir para adelante con todo y arriesgando los pocos recursos que se van a tener, arriesgar, arriesgar y ver qué es lo que pasa, qué repercusión tiene. Por el momento tuvo una muy buena repercusión. Bueno, somos muy autocríticos, y bueno, también somos conscientes de que hay un momento en que no podés seguir corrigiendo cosas, y más como, en este caso, un EP, que es como un estudio a sacar un equipo. Así que bueno, tratamos de también conformarnos y de decir, bueno, vamos a la cancha, salimos con esto y vemos qué pasa. Bueno, ahí ustedes están escuchando. Si se escuchan algunos cortes, nos imaginamos que ella se está comunicando a través de su móvil, porque sí se siente por ahí una pequeña señal, así como que está pasando algún avión por ahí encima. Ustedes saben, amigos, de que los móviles, los teléfonos móviles, con esto de las aplicaciones y todo eso, hace de que el micrófono a veces trabaje bien, a veces trabaje mal. Pero ahí estamos aquí trabajando, y que no vaya a generar ese feedback tan ruidoso que nosotros queremos hacer cuando amplificamos la señal. Así que en ese puntito, ahí las disculpas del caso, pero estamos aquí haciendo las correcciones posibles para que el sonido de Evelyn, ahí a través de su Skype, sea lo más audible posible. Así que para la gente que en estos momentos se está enganchando con nosotros, tenemos desde Buenos Aires, pues precisamente, Evelyn Borchisi, que es la vocalista de la banda Soster, y que hoy estamos aquí conversando de lo que es la actualidad de la banda, y por supuesto de su primer trabajo discográfico, que hemos estado aquí sonando algunos temas de su EP, esperando de que se hayan sentido satisfechos con la propuesta, y que sean ya a partir de hoy fans nuevos de esta interesante banda de hard rock, o rock melódico allá en Argentina. Así que saludos para todos ustedes, y nosotros a la expectativa de sus saludos, o sus preguntas para Evelyn, aquí en Conexión Rock Radio. Y bueno, hablando de todo esto, de toda esta campaña que ustedes han estado haciendo, del EP, a la larga ya con este álbum, que ya en breve va a estar saliendo en unas semanas, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes en la agenda que buscan armar próximamente? ¿Ya tienen ya listas algunas fechas de presentación para el álbum? ¿Fechas locales? ¿Fechas nacionales? Bueno, por el momento tenemos obviamente la presentación del disco, que va a ser el 21 de septiembre, en Uniclub, en Cava, en la capital. Bueno, también hay algunas otras fechas programadas, tenemos viajes al interior, vamos a estar por la provincia de Río Negro, acá en Argentina, y bueno, también un cierre de año, más o menos para el mes de septiembre. Esto es lo que está programado hasta el día de la fecha, es lo que está programado. Vamos a ver qué es lo que surge. Bueno, tocará esperar entonces cuando llegue el momento y que las fechas se vayan tomando, se vayan formando de manera normal para que la banda pueda tener la mayor cantidad de presentaciones posibles, tanto ahí en Buenos Aires como en otras provincias o en otros puntos de ahí del país. Y si es posible que si hay alguien que está interesado en poder llevar a la banda fuera de Buenos Aires o fuera de Argentina, pues sería yo creo un punto muy a favor para la banda. Así que pues por aquí ya tenemos aquí algunos saludos, algunos comentarios, así que pues por ahí en su momento amigos, ya los vamos a estar difundiendo. Así que muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros y de por supuesto de las bandas que estamos presentando aquí en nuestras emisiones internacionales en Conexión Rock Radio. Y bueno, hablando de todo esto que has mencionado, Evelyn, la banda ha tenido una muy buena campaña de trabajo en especial con videos. En este EP se han presentado tres videos, Averra Paz, Destino Sin Lugar y Vivir y Perder. ¿Cómo se han sentido ustedes en tener un respaldo tan importante y hacer videos tan buenos? Porque yo sé que a estas alturas del partido hacer un video implica un costo y un presupuesto. ¿Cómo ha sido para ustedes grabar estos videos y por supuesto de sentir el apoyo para que un grupo de personas se acerquen a ustedes y que les digan, estamos interesados en trabajar con ustedes, en hacer estos videos y que tengamos ya a la par estos tres videos que son ya prueba muy interesante en el apartado sonoro de Soster? La idea del video siempre estuvo desde un principio, ¿no? Creo que es una buena forma de captar a la gente ya que en una época muy audiovisual, sobre todo visual. Entonces, ya desde un principio cuando nosotros grabamos el EP decidimos hacer un video. Surgió que, bueno, elegimos uno de los temas justamente El Destino Sin Lugar, el que es el hombre a la noche, elegimos como buscar un lugar que tenga que ver acorde con la letra de la canción, así que te cuentes un pueblito, las ruinas de un pueblo, son las ruinas de un pueblo que fue hace un par de años, que lo tapó el agua que fue sumergido durante 20 años. Entonces, bueno, las aguas se retiraron y quedó todo lo que es las ruinas. Está en el principio que vamos destinados con la idea, viajando allá, que son los ponientes que tenemos aquí, de acá donde nos reunimos, y lo filmamos. Obviamente, buscamos las personas con las que queríamos trabajar, y después también un dato de color para todo aquel que ha visto el video de vivir y tener las salinas, eso lo grabamos con un celular, volviendo de una gira en el interior de Argentina, volvíamos de una gira y paramos en unas salinas en un paisaje y eso lo mandamos a editar. Todo es autospeccionado, todo lo que se nos hace. Muy interesante. Bueno, ahí ustedes están escuchando algunos detalles que Evelyn nos está nos está brindando en relación con estos videos. Por cierto, en nuestro reporte de estudio vamos a estar brindando y compartiendo con todos ustedes su canal de YouTube para que ustedes para que puedan ver los videos y a la vez se puedan suscribir y que puedan seguir a la banda en esta interesante plataforma. Bueno, tenemos ya los primeros saludos del programa, así que muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Vanessa Hurtado me está escuchando desde Bogotá, Colombia a esta hora. Te manda muchísimos saludos. Dice por aquí, muy encantada de la propuesta musical de Zoster. Me ha gustado muchísimo la música de la banda a la expectativa de lo que pueda salir ya con este primer trabajo discográfico. ¿Hacen envíos fuera de Argentina? Sí, tenemos pensado, igualmente tenemos pensado largarlo de manera virtual. y primero ponerle para todo a quien quiera descargarlo lo va a poder hacer y lo va a poder escuchar también a través de plataformas como Spotify. Así que no es muy problema. Bueno, ya escuchaste por ahí. Vamos a ver. Sí, Vanessa, ya escuchaste por ahí. Así que saludos allá está Colombia hasta ahora y disponible el álbum en plataformas. Así que si quieres, yo no sé si también lo quieres tener en físico, me imagino que se podrá conseguir en físico ya a nivel internacional. Así que por ahí, como lo hemos dicho en nuestro reporte, por ahí vamos a estar compartiendo direcciones para que puedan tener acceso a lo que es comunicación con la banda. Santiago Barébaro me está escuchando a esta hora ya de noche, Ciudad de México, al otro lado, aquí más arriba del continente. Te mando muchísimos saludos y dice por aquí felicitaciones a ustedes por este interesante logro. Me ha gustado muchísimo la música de la banda. Así que sigan adelante, tienen ante ustedes un nuevo fan. Muchas gracias. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Así que pues por aquí estamos haciendo como dicen milagros con la comunicación pero todo está aquí estamos haciendo de que todo salga muy bien y que ustedes puedan disfrutar de los detalles que nuestra invitada aquí en esta oportunidad nos esté brindando acerca de lo que es esta banda muy pero muy interesante como lo es Zoster y que pues ahí ustedes están escuchando algunos temas uno de ellos es este es destino sin lugar lo que estamos escuchando por ahí y que por supuesto está disponible en su canal de Spotify para que puedan ahí escucharlo y si lo quieren y si quieren comprar ya el disco pues ya a mediados de septiembre estará disponible para aquellos que quieran comprar el disco tenerlo en físico disfrutar del arte pincharlo la cantidad de veces posible ojalá que lo sepan cuidar por supuesto que no lo vayan a rayar así que pues por ahí así que pues por ahí la invitación abierta para que puedan comprar el material de Zoster bueno pues vamos a comentarles quienes son Zoster actualmente pues nuestra invitada Evelyn Borchichi en la voz Marcos Albatierra guitarra y coros Lucas Godoy guitarra Mariano Malvarez en el bajo Enzo Camargo en los coros y teclados y también hace papel en la percusión instrumentos de percusión y por supuesto Marcelo Malvarez en la batería me imagino que tanto Mariano Mariano y Marcelo son hermanos por el apellido son hermanos bueno esta es la formación actual que presenta Zoster amigos y por supuesto presentando esta interesante propuesta muy ¿cómo le puedo definir yo a mi criterio personal? muy accesible muy auditiva muy atractiva las cinco canciones no tienen desperdicio y por supuesto este IP pues es una excelente carta de recomendación como le hemos dicho por ahí lo vamos a estar compartiendo en nuestro reporte de estudio en nuestras plataformas sociales bueno curiosamente hablando de todo esto me está escribiendo Karen Marlene me está escribiendo en estos momentos desde Ciudad de Guatemala y dice por aquí un saludo y un abrazo desde Guatemala una nueva fan se une en su camino hacia ustedes y en especial por su música me gusta tu voz me dice por aquí Karen me dice por aquí muy buen comentario me dice por aquí me gusta mucho la voz de Evelyn muy 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 melódica me dice por aquí me dice por aquí ella una pregunta muy particular ¿quién compone la música de Zoster? ¿pones las letras tú o todos en la banda aportan? todo lo que es musical aportamos todos todo lo que es bases lo que es melodías después las letras hay algunas que son sí son muy personales después me han traído ideas las he reformado pero estamos abiertos también en el tema de composición estamos abiertos a que todos participen pero sí tienen muchos muchos toques personales tienen las letras en el caso tuyo bueno siendo parte de la banda y por supuesto vocalista yo como lo estaba comentando aquí hace un buen rato Karen no sé si para ti se te ha sido fácil o ha sido difícil plasmar estas situaciones que que han que han reflejado en este EP a veces ser letrista o aportar con letras es un es un no es un riesgo es un reto entonces a veces a veces plasmar las ideas y transformarlas en canción es un proceso que que por un lado puede salir muy bien o por otro lado puede ser complicado para ti siendo letrista en este caso si aportas con las letras de la banda se te ha hecho fácil o se te ha hecho difícil buscar inspiración no es mucha responsabilidad por eso siempre también que traigan ideas los demás y uno ve que es lo que es de acorde a eso como que no es la parte de responsabilidad pero hay letras que si han surgido instantáneamente y han llevado su trabajo bueno ya escuchaste por aquí Karen un abrazo hasta Guatemala y muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y por supuesto que estés disfrutando de la propuesta sónica de Zoster que yo sé que mucha gente aquí hasta a esta hora de la tarde aquí en Centroamérica ya están empezando a conocer de una banda que está buscando ya un espacio más que merecido dentro del mapa sónico en no solamente en Argentina sino que también ya a nivel de Latinoamérica saludos a Lingo Lara me está escuchando desde San Salvador te manda muchísimos saludos por acá y dicen felicitaciones sigan adelante muy merecido el EP dice por aquí y muy merecido el esfuerzo del álbum pero dice que le gustó muchísimo el EP me está comentando Lingo bueno muchísimas gracias gracias bueno Lingo gracias por estar ahí en sintonía un abrazo hasta El Salvador y bueno hablemos un poquito de este aspecto interesante que mucha gente quiere conocer como nacen las bandas como se forman y cosas curiosas que la gente quiere conocer de ya de sus nuevas de sus bandas que ahora pues se perfilan como favoritas en sus gustos musicales como se dio la idea de formar una banda muy interesante como Zoster ustedes han ustedes han empezado de cero con esta banda o sus músicos sus componentes vienen de proyectos anteriores qué detalles nos puedes compartir qué detalles nos puedes compartir al respecto por aquí Evering no, no es no es una formación que haya quedado de otro proyecto somos todos conocidos pero estamos involucrados en proyectos diferentes y bueno nos conocíamos de la idea de uno de los violeros de los guitarristas los guayas me estoy llamando creo que primero me llamó a mí que fue Marce en los maldades de la turista después se incorporó Marco Salvatierra Enzo Camargo y Mariana y Mariana bueno ahí están escuchando que cómo se dio esto juntando por ahí algunos elementos y por supuesto teniendo esta interesante química que al final de cuentas viene tomando ha tomado forma y lleva por nombre Zoster curiosamente el nombre de Zoster qué significa Hermandad 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 en Nahuasco Ah ok ya están escuchando alguien por ahí me estaba comentando entonces válgase la aclaración alguien me estuvo mandando aquí un mensaje Zoster me dice no será salvación es que yo creo que lo confundió con una banda que se llama Zoster entonces sin la S entonces por eso fue de que de que los confundieron por ahí ustedes pero ya si me está escuchando esta persona que me mandó el comentario significa hermandad Hermana Hermandad son las dos cosas Hermana Hermandad bueno ya escucharon por acá amigos una banda que está unida por una hermandad a través de la música yo creo que sería muy bueno para un titular ahí de la en nuestra en nuestro reporte de la web así que muchísimas gracias bueno por cierto saludos aquí a vamos a ver quien me está escribiendo hasta ahora ah Stephanie Arorca me está escribiendo aquí desde Tegucigalpa me dice por aquí saludos a Zoster muy buena música me ha gustado mucho aguante bueno saludos Stephanie muchísimas gracias bueno vamos a continuar entonces con la entrevista aquí con Evelyn que tenemos que la tenemos aquí de invitada a esta hora de la noche allá desde Argentina y por supuesto pues queremos consultarle acerca bueno como vocalista de la banda y por supuesto como parte de Zoster cuál es tu percepción personal que tiene actualmente Zoster en escena local allá en Montegrande que es una provincia allá en en Buenos Aires viendo por supuesto la gran cantidad de bandas que están saliendo pues precisamente de ese país yo creo que si yo por ejemplo viajara a Buenos Aires y comenzara a explorar la escena yo no creo que esto que conocer muchas bandas no sería de semanas esto sería de meses porque Argentina pues tiene una gran cantidad de bandas en catálogo musical que ofrecen mucho y curiosamente cada día están saliendo bandas nuevas entonces esto se te hace un poquito complicado o difícil poder asimilar y ver la gran cantidad de propuestas muy buenas cómo ha sido para Zoster poder brillar en ese gran panorama que ofrece actualmente Argentina musicalmente hablando musicalmente hablando yo creo que somos somos la combinación de muchos estilos y bueno salió eso quisimos plasmar también los estilos personales de cada uno y creo que eso también tuvo la repartición la gran repartición porque tenemos muchos tintes de heavy tenemos muchos hard rock tenemos rock tenemos una un poco de blues por el por escondido entonces esa fusión yo creo que a la gente le gusta yo digo que ya sea una vocalista femenina también ayuda mucho porque como que recién ahora estamos empezando a salir ¿no? toda la gente femenina está como empezando a salir y eso también creo que a la gente le llama la atención un paréntesis un paréntesis ahorita que estás mencionando esto que es algo muy interesante que las bandas están ofreciendo actualmente vocalistas femeninas en el caso tuyo perteneciendo a Sostery que eres la voz ¿cómo te has sentido? ¿has sentido bastante apoyo de la gente? porque a veces las vocalistas femeninas en los últimos años durante muchos años dentro del rock y del metal han tenido ciertas limitaciones tú sabes a lo que me refiero o sea prácticamente poder sobresalir en una escena que está dominada por vocalistas masculinos hace de que se sientan así como como cohibidas pues así como queriendo decir ¿por dónde le podemos entrar? pero ya a estas alturas del partido ya la escena se ha tenido en cierta manera una apertura mucho más más grande y que la cero tolerancia pongámoslas en cierta manera ya se ha quedado en un punto así como ya fuera entonces ¿cómo ha sido para ti poder ver este interesante apoyo por parte del público hacia la propuesta de Soster siendo tú una vocalista femenina? Bueno principalmente porque creo que hay muchas siempre somos como catalogadas o con voces líricas dentro de lo que es metal o con voces muy líricas o por ahí las voces más más cop más lojano entonces creo que es un momento de cantar otra y por ahí sobresale un poquito eso así que sí gente que le gusta y gente que le gusta eso todavía es como que no se fue esto la prejuición de la voz de la voz cada vez están más abiertos a la idea hay más hay más cantidad de gente que le gusta que no le gusta y eso es bueno por lo menos para nosotras como dice como dice un refrán ámenlos o odienlos pero ahí están y como dicen si les gusta la propuesta síguenlas o si no si no les gusta cambien el canal y dejen de estar ahí como dicen haciendo haciendo molestia a veces los como dicen por ahí los haters siempre abundan siempre van a ver y yo creo que esto por los siglos de los siglos esto va a continuar así vamos a continuar aquí amigos con el programa y muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros disfrutando de lo que es Zoster vivir y perder es lo que estamos sonando aquí de fondo y es uno de los temas muy más fuertes de este trabajo de este EP bueno en sí como lo hemos dicho el EP es una es una variedad que te tira en línea hacia arriba no te va ni para abajo ni para arriba así como montaña rusa te va para arriba el EP muy buenísimo se los recomiendo he tenido la oportunidad de escucharlo por eso el que le estaba comentando a Evelyn previo a lo que estábamos así ya preparando la entrevista de este día que he tenido la oportunidad de escuchar el EP en su plataforma lo estábamos ahí degustando preparando las preguntas y yo le dije sin comentario que buen EP se han sacado ustedes yo creo que si esta viene siendo la misma fórmula que han estado aplicando no digamos el disco así que yo creo que algo muy bueno se está preparando me gustaría que me compartieras actualmente están trabajando con algún sello discográfico ustedes o están trabajando de manera independiente porque yo creo que si ustedes tienen un sello discográfico que les esté apoyando espero que les puedan llevar las cosas a un nuevo nivel a nivel internacional yo creo que tienen mucho perfil para poder entrar con bastante fuerza en el ámbito del rock y más aún con el mainstream no todo el trabajo que nosotros hacemos es de forma completamente independiente ya desde la exposición desde la producción desde la grabación todo de manera independiente es muy sacrificado trabajar de esa manera pero bueno hay que aplicar y hay que ver que pasa sí trae sus pros y perdón en esto de producir de manera independiente trae sus pros y sus contras no hay presiones todo se hace en tiempo y forma tranquilamente a veces factor distancia factor tiempo arreglan pueden generar eso ya con un sello discográfico ya con un contrato ese hey está corriendo el tiempo apúrense tenemos tiempo tenemos que hacer esto y a veces las cosas a la rápida no sirven entonces tocará tocará ver pero si sería muy bueno sugerencia personal si le funciona muy bien trabajar de manera independiente pues háganlo si hay alguna persona que realmente y lo digo así realmente se interesen ustedes con un sello discográfico espero que les pueda dar el suficiente el suficiente apoyo porque como le hemos dicho no es por darles así o exagerar o es que yo esté hablando de manera exagerada yo estoy diciendo la verdad la música de ustedes tiene esa proyección que puede servir a nivel internacional y espero que lo puedan hacer que alguien por ahí que alguien se interese por ustedes y que les pueda decir hey vénganse queremos trabajar ya en serio con ustedes yo creo que es más que necesario ahorita en un momento muy importante para la banda ya con un disco ya con un disco en puerta ojalá ojalá suceda en algún momento bueno así es Andri Andrade vaya que si tenemos bastante público femenino bueno saludos chicas las que nos están escuchando Adri Andrade me está escuchando desde San José Costa Rica a esta hora de la tarde te manda muchísimos saludos me dice por aquí felicitaciones una muy interesante banda que vale la pena escuchar y que brille con luz propia en el mapa me dice por aquí ella un abrazo desde Costa Rica los mejores éxitos para ustedes como banda muchas gracias muchas gracias un beso bueno ya escuchaste Adri así que saludos para ti a esta hora de la tarde hasta San José Costa Rica Armando Rodríguez me está escuchando desde Lima Perú a esta hora y me dice por aquí muy buena banda Soster esperando de que puedan salir muy pronto o en el futuro ya en una gira internacional es lo que me está comentando Armando desde Lima vamos a trabajar muchísimo para que eso pueda pasar bueno ya escuchaste Armando saludos y muchas gracias allá hasta Lima Perú a esta hora de la noche y por cierto gracias a ustedes por el interés por estarnos escuchando y de degustar de la propuesta que estamos presentando aquí en Conexión Rock Radio que es Soster que es lo que estamos presentando desde Argentina una pregunta muy interesante me está haciendo llegar desde Colombia José Sánchez me está escuchando a esta hora de la noche y me dice por aquí saludos para ambos muy buen programa saludos para Evelyn una pregunta muy interesante les han propuesto a ustedes como banda algún proyecto especial para discografía que piensan ustedes del crowdfunding o kickstarter para proyectos especiales no, nosotros no tenemos ninguna propuesta de nada como dije anteriormente es algo que lo hacemos de manera independiente bueno hay cierta actividad que pueda llegar a surgir siempre y cuando se necesita para bien para todos nosotros y para nuestro proyecto estamos abiertos a cualquier posibilidad bueno ya escuchaste José y esperemos de que la de que la fanaticada o que la todos los seguidores de la banda que están ahí en Buenos Aires yo creo que si si la banda tuviera la idea de hacer algún proyecto especial o alguna edición especial pues yo creo que este tipo de propuestas serían más que idóneas bueno saludos por aquí Mario Mario Castro me está escuchando aquí desde Miami Florida Estados Unidos saludos Mario un gusto que nos estés escuchando punta a punta estamos en estos momentos disfrutando del programa a esta hora de la tarde y por supuesto muchas gracias por fijarte en Zoster que como parte de nuestra programación habitual aquí en Conexión Rock Radio bueno me está haciendo llegar una pregunta muy interesante Dulcinea Soriano me está escuchando aquí también desde Tijuana Baja California en México fronterizo con Estados Unidos me dice ahora aquí un abrazo desde Tijuana hasta Argentina para ti Evelyn me gustaría saber cómo te sentirías o qué ideas tienen ustedes para Zoster si piensan hacer algunas versiones acústicas para un trabajo a futuro un álbum acústico de Zoster qué piensas tú al respecto sí de esto estamos trabajando mucho tenemos como un show preparado acústico porque a veces se da la oportunidad de ir a lugares donde no podemos tocar demasiado o sea no podemos tocar a volumen así que hay un show preparado bueno ya escuchaste Dulcinea así que será cosa de esperar que la banda pues pueda lanzar alguna sorpresa especial ahí en su apartado sonoro y que por supuesto que puedas disfrutar de lo que es el talento de estos muchachos que pues están sobresaliendo con brillo propio allá en Buenos Aires bueno así que pues por aquí pues tenemos muchísimo muchísima sintonía George Tejada te está escuchando desde San Pedro Sula me dice por aquí dice por aquí saludos para ti Evelyn estoy escuchando con mi hija el programa a esta hora a la noche le ha gustado muchísimo la música de Soster dice por aquí al finalizar el programa ella me pidió que le buscara la música de Soster en su canal de Spotify dice que le ha gustado una chiquita de 5 años que le guste Soster mira acá también hay chiquitos que le gustan los fans nacen o se hacen como que piensas tú de ello no se hacen viene ese papá que le puso Soster bueno ya escuchaste George yo creo que mejor momento para educar ahí a tu pequeña por cierto saludos para ella allá en casa y que disfrutes ahí de del programa de esta tarde Bradley Mirtinoco me está escuchando desde El Salvador y me dice por aquí un gusto poder escuchar propuestas nuevas esta me ha gustado mucho a pesar de que me gusta el heavy metal me dice por aquí pero si las fusiones del rock clásico y por ahí los sonidos que están presentando ustedes son muy atractivos muy buena propuesta una bocanada de aire fresco dentro del panorama musical en Argentina lo que me está comentando por aquí Vladimir bueno Vladimir muchísimas gracias saludos hasta la hermana república El Salvador y bueno también saludos a Marlon que me está sintonizando también que cocinando algo bueno por favor imítame unas cervezas al finalizar el programa no son bromas así que pues por ahí saludos para vos Marlon y que estés disfrutando ahí de tu tiempo en familia aquí en Tegucigalpa bueno ya entrando a lo que es la recta final de este reporte contigo Evelyn deseamos saber bueno además de la fecha de salida del disco la presentación en Oniclub que se va a estar realizando ya próximamente esperemos de que hagan alguna transmisión en vivo para la gente que lo sigue desde afuera algunas próximas fechas que tienen contempladas la banda en presentarse o solamente por ahora confirmado el Oniclub bueno Oniclub obviamente la presentación del disco el 21 de septiembre y después tenemos más para el mes de noviembre un viaje programado a la provincia de Rindos eso es lo único que queremos programado hasta el momento ok por ahora no se pasa en la agenda a partir de diciembre bueno tocará esperar entonces y de antemano la mejor de las suertes que no está con esta interesante aventura que ya la banda va a estar pues literalmente tomando el camino por sorpresa o mejor dicho ya tomando un buen asalto sónico en las diferentes ciudades que se van a estar presentando próximamente y que con este trabajo discográfico forjando caminos yo creo que la banda si va a forjar caminos en esta gira y que yo sé que mucha gente en este recorrido se les va a unir y que puedan disfrutar de la propuesta que Soster va a estar presentando una banda que como lo hemos dicho apuesta por mucho y que ahora solamente queda que ustedes los apoyen curiosamente y te lo voy a comentar aquí a modo de vivencia un buen amigo mío que vive no sé si a unos 35 mil o 40 mil kilómetros de distancia y a unas 15 o 16 horas de acá mi buen amigo Hajime Hanai me recomendó la banda con ustedes entonces me dice Hajime mira y me está escribiendo en inglés él es muy no le gusta mucho hablar el español entonces me dice mira te voy a escribir en inglés me dice me gustaría que le chequearas esta banda son de Argentina ajá contame como está esto entonces ahí me comenzó a escribir de ustedes entonces dije yo ok me gusta muy buena muy buena la propuesta entonces pues yo creo que Hajime se contactó con Marcos Marcos se contactó conmigo y bueno ya el resto ya es historia hasta a estas alturas del partido imagínate como imagínate un fan un fan japonés a la par de ustedes es un fan un fan super fiel así que le mando un beso enorme de parte de nosotros de corazón si se lo puedes transmitir estaría más encantado yo se lo hago transmitir no te preocupes curiosamente Hajime de un momento a otro por ahí se va a conectar por las cuestiones de esta de las de los horarios así que pues por ahí vamos a estar vamos a estar comentando de ello pero yo se que que de Hajime el va a terminar con una sonrisa con una sonrisa de de 100 a 100 como se dice popularmente aquí en en Latinoamérica bueno Evelyn que mensaje deseas enviar a todos los que nos han escuchado en el programa de este día que te han estado mandando saludos comentarios de felicitación comentarios muy buenos y ovaciones hacia la música de Zoster y de paso deseo darte las gracias a ti públicamente por el tiempo que te has tomado en estar aquí acompañándonos compartiendo todo este sueño que ahora ya es una realidad y que ahora ya desde que salga el disco ya tienen un compromiso de seguir de seguir escribiendo su historia con buena música bueno estamos super conjuntos por toda la repercusión que estamos teniendo en tan poco tiempo porque no tenemos demasiado demasiado demasiada trayectoria en lo que es la escena y estamos muchísimos muy contentos porque realmente esto lo hicimos a pulmón con mucho trabajo seguimos trabajando para poder hacerlo y obviamente para que el álbum sea todo de nuestra propuesta así es solamente quedara esperar que ya el álbum salga que la gente disfrute que tengamos esta interacción por cierto ya desde este momento nuestra radio está con las puertas abiertas para darles todo el apoyo que se necesita de igual forma con la difusión y de igual manera la puerta está abierta para que ustedes como banda ya una vez que el álbum ya esté ya tenga ya el suficiente impacto a nivel local pues que lo puedan compartir aquí con nosotros y que podamos pues hablar con todo el grupo si te parece en un nuevo programa y darle lo que es el seguimiento a esto que ustedes están haciendo que yo sé que mucha gente está con muy buena expectativa hacia la música de Soster estoy tan contenta de ver tanta gente que en distintos lugares de lo que es América esté escuchando nuestra música de otras compañeros creo que también se van a quedar muy contentos así que muchas más gracias por el espacio y por la difusión y también estamos a merced de ustedes para lo que quieran siempre si quieren saludarnos quieren saber de nosotros estamos a su disposición bueno ya escucharon amigos una interesante historia que se está empezando a escribir ya de este momento y que gracias a ustedes y por su interacción han sabido disfrutar aquí en Conexión Rock Radio como lo es Soster Evelyn te envío un fraternal abrazo para ti y para el resto de la banda desde Honduras hasta allá hasta Argentina ha sido un gusto poder conversar contigo en esta tarde y por supuesto como le hemos dicho la radio está pues con las disposiciones con toda la disposición de poder darle seguimiento a ustedes respectivo aguante en todas las formas posibles un abrazo muchas gracias un beso grande para todos